Es difícil, sí, sí me ha caído el 20, a veces no me la creo, ha sido difícil dormir por las noches porque me llena tanto de emoción saber que ya tengo mi título, me he despertado, creo que he dormido unas 6 horas desde la pelea para acá porque no puedo dormir, duermo unas 2 horas y me levanto y ya me mantengo despierto toda la noche. Entonces, he estado desvelado porque no puedo dormir, entonces es una felicidad grandísima la que tengo yo ahorita, hoy por la mañana pues pude ver la pelea por Boxa Azteca, la repetición, me llenó de tristeza ver a la Cranberry Shed de esa manera, lo último, como lo subieron a la ambulancia, repito, es un gran amigo, es un gran campeón, estoy seguro que va a regresar. Con las manos altas y va a volver a ser campeón mundial. Obviamente uno ve una cosa arriba del ring, tanto como él, él lo estaba viendo, yo lo estaba viendo y el referee lo estábamos viendo, yo no sentía que estaba tan lastimado de lo enfocado que estaba, pero viendo las repeticiones de nuevo, pues sí, sí se ve que, sí se ve otra historia de lo que yo estaba viendo arriba del ring. Yo arriba del ring no sentía más cerrada la pelea, aunque yo sentía que iba ganando, pero yo pensé que sí estaba un poco cerca la pelea, porque no quería que se me fuera de las manos cumplir el sueño. Entonces, tantas cosas me digo que la que más me acuerdo ahorita fue cuando terminé mis Juegos Olímpicos, obviamente perdimos, no logramos el sueño de traer una medalla para nuestro país. Y veníamos muy tristes de regreso y ya sabía que me iba a ir al profesional. Me acuerdo muy bien que me dijo, nunca dejes de ser como eres. Él sabía que yo siempre quería ser número uno en todo. Si íbamos, si íbamos a correr en la pista, yo siempre quería llegar número uno. Si íbamos a comer, yo siempre quería terminar primero. Si íbamos a un campeonato estatal, nacional, yo siempre quería ser número uno en todo. Entonces me dijo, nunca pierdas esa hambre de querer ser número uno en todo, porque eso es lo que te ha hecho lo que eres ahorita. Entonces, ese es el último, uno de los que más me acuerdo, pero como le digo, sin duda, Prof. Bonilla me dio tantas enseñanzas de la vida y arriba del ring y abajo del ring. Entonces, por ser como lo voy a seguir repitiendo, por siempre voy a estar agradecido con Prof. Bonilla.